Las fracciones palestinas de Hamas y Fatah, han firmado un acuerdo de reconciliación en el que se contempla la formación de un gobierno provisional y la celebración de elecciones en el plazo de un año, confirmó un portavoz de la Autoridad Palestina. El líder de Al-Fatah y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Amp, Al-Umazen, ha llegado a un acuerdo con el grupo islamista Hamas para la formación de un gobierno de unidad. El acuerdo surge mientras se negocia con Israel la continuación del proceso de paz, cuya fecha límite está estipulada para el próximo 29 de abril. El acuerdo, del que han informado Al-Yazira y AFP citando fuentes vinculadas a la negociación interpalestina, se hizo oficial este miércoles. La reunión mantenida la noche de este martes en Gaza entre representantes de los dos grupos rivales ha sido decisiva para romper el hielo. El ejecutivo palestino será presentado en cinco semanas y estará formado por tecnócratas. No es la primera vez que se anuncia la reconciliación entre Al-Fatah y Amas desde que en junio de 2007 los efectivos armados del movimiento islamista expulsaran de Gaza a los leales de Abu Mazen en unos violentos enfrentamientos. Desde entonces, hay dos entes separados y enfrentados, Cisjordania bajo el gobierno de Al-Fatah y la franja de Gaza bajo control de Amas. Horas antes, durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Austria Sebastian Kurz, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, dijo que Abbas en lugar de buscar la paz con Israel, está, buscando la paz con Amas. Él tiene que elegir. ¿Quiere la paz con Amas o la paz con Israel? Se puede tener lo uno pero no lo otro. Espero que elija la paz, con Israel, hasta ahora no lo ha hecho, dijo Netanyahu. El Movimiento Nacional de Liberación de Palestina Al-Fatah es una organización político-militar palestina, fundada a finales de los años 50 en Kuwait por Yasser Arafat. Esta organización constituye un componente esencial de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, que se creó en 1964.